El ciberbullying o ciberacoso es el uso de los medios telemáticos, internet, teléfono y a móvil, y videojuegos online principalmente, por parte de uno o varios individuos para acosar o amenazar deliberada y repetidamente a otro individuo o grupo de personas mediante el envío o publicación de textos crueles y o gráficos. En la acepción del ciberacoso no se incluye aquel de índole estrictamente sexual, donde se habla más bien de sextorsión o grooming, entre otros, ni los casos en los que las personas adultas intervienen, sino solo adolescentes y jóvenes.